Miren señores, el mismo desamprensivo, por los desamprensivos que fueron al Parque de la Biblia, llegaron aquí al Parque Duarte ahora, miren como están las palomas envenenadas, miren lo que está botando esa, miren, 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 miren lo que está botando, eso es criminal, miren como está muerta, miren ahí, ande hay otra, miren, miren que está botando esa, miren, miren envenenada, miren, miren lo que está botando, miren señores, miren, miren, eso es criminal lo que está pasando, miren como se está cayendo ese animalito, miren otra allá donde hay, miren allá, miren, miren, los mismos que hicieron en el Parque de la Biblia envenenando las palomas, miren, miren, miren como está esa también ahí, miren, eso es un abuso, es un abuso, miren aquí ande hay más muerta, miren, un arroz dice un señor, le tiró a alguien ahí, miren como están ahí, miren otra, miren otra muerta aquí, miren otra muerta aquí, señores, esto es grande, miren, miren, miren como están más palomas por aquí, los mismos que hicieron en el Parque de la Biblia lo hicieron aquí, miren ahí, miren otra en los pies de ese señor, miren aquí como está, miren, miren una, miren dos muertas, miren esa se está muriendo, miren otra muerta, miren, miren aquí ande hay tres más, señores, miren lo que están haciendo, miren, 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 ande hay más muerta, miren, miren otra allá, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, otra más, miren aquí, miren aquí, miren como están, señores, eso es criminal, miren, miren, atención autoridades, miren esa como se está muriendo la pobre, miren, miren, miren aquí, entonces lo que está pasando aquí en este pueblo, eso, eso no es posible, eso no es posible, mire esa también como se está muriendo un veneno que le han echado, me dijo alguien que un arroz, vino alguien y le echó arroz miren, muriéndose andan atrás, ya saben quién fue me dice un señor que por lo menos ya se sabe quién fue que comerció este crimen con estas palomas miren señor miren, miren, pero miren allá también miren, voy a cruzar la calle voy a cruzar la calle voy a cruzar para que ustedes vean miren aquí cómo está, miren, esto ya en la 27 de febrero aquí en la esquina miren, miren, ahí mismo, miren cuántas hay miren, ahí hay tres que murieron como abrazadas las tres, las pobres miren, miren, miren y miren parece lo que le echaron miren ahí donde se ve lo que le echaron, parece algo envenenado, entonces eso que está pasando, miren aquí donde hay más señores miren, miren miren, miren aquí estoy llegando ya a lo que era el piano miren aquí aquí hay dos más dos más miren señores miren aquí donde hay otra miren, esto es criminal miren, esa se está muriendo miren, miren lo mismo que hicieron en el parque de la Biblia lo han hecho aquí miren donde hay más miren donde hay más sigo por aquí señores miren miren, esto es una masacre miren, miren miren esa que se está muriendo miren esa que se murió miren otra ahí miren señores pero miren aquí hasta el piano llega la paloma muerta miren, miren otra miren otra miren, miren dos más miren señores esto es un abuso un abuso lo que han hecho con todos estos pobres animalitos eso es criminal es criminal aquí en el parque Duarte esto es un abuso